Solari con su equipo América que marcha en lo más alto de la general, atención, 17 puntos en 7 partidos disputados Ochoa es de los jugadores más destacados del torneo al presumir que tiene la mejor defensiva del torneo y ahí va el América, ahí va, podrán no gustar, podrán no convencer, podrán no encantar pero es efectivo y merecidamente es líder del fútbol mexicano Bueno, si hace rato Jared sacó esa libreta de declaraciones políticamente correcta del futbolista Jared, lo de Solari no es crítica, dejo en claro, no es crítica y no me desagrada pero es que también sacamos, tú sacaste la libreta, el señor Solari saca el libro así completo, ¿te acuerdas? Ese, no voy a decir la marca del libro, pero está bien, dije que no iba a ser crítica, está bien pero es demasiado verso, ahora que si le sale Jared y si le sigue saliendo, que siga hablando lo que quiera Solari Pues bueno, ¿en qué lugar va? Primero, ¿no? Desde que llegó, yo creo que el lugar más lejano que ha estado ha sido el tercer lugar Entonces, decir que ha hecho un mal trabajo, decir que no ha resultado el fútbol que practica Pues estamos equivocados Pensar que tendría que jugar de otra manera o que tendría que jugar para gustar Pues lo contrataron para ganar Lo contrataron para estar dentro de la liguilla y buscar ser campeón Es cierto, no lo ha conseguido Pero yo creo que está mucho más cerca de poderlo conseguir que de quedarse fuera de esa posibilidad ¿Entré en el libro? A ver, Chelis ¿Qué dices? A ver Luego te digo, para no meterme en broncas Pero cuando hablaba yo de las declaraciones de ese libro Tototote Chelis, luego, luego, dijo No, 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 no Y me acuerdo, Chelis, esta semana en el fútbol picante Algo decías que ibas a Que ibas a explicar por qué Solari Estaba guardando para Put Center Sí, estaba guardando No, lo estoy guardando para el señor de las columnas Me diga, te toca, Chelis La primera vez que tengo una columna con 10 días de anticipación y no me la pide Me la voy a comer, pero me la voy a comer Ya aprendí, güey Ya aprendí Mira, lo que sucede con este señor Es que a eso se está acostumbrando Y dime si no, Jared Por favor, tú dime si no Después de hablar con técnicos europeos Ellos solamente te hablan de la pauta del trabajo No se meten más allá de lo que es el trabajo Y él te está diciendo que tienen partido aquí, partido allá Tenemos acá los resultados De la misma manera le habla a los jugadores Y el gran chiste es que le está hablando a jugadores Que no tienen esa educación Porque el jugador europeo sí tiene esa educación Al técnico no lo ven Con el técnico no conviven Cumplen las órdenes del técnico y se acabó Y si no las cumples te vas a la banca y entra otro Esto es lo que viene a hacer el señor Solari a México Ahora, tú comes el mejor guiso del mundo Pero si ese guiso tiene huevo Pues no te gusta A mí no me gusta el huevo Y entonces sus guisos En todos le mete huevo Pero no quiere decir que sean malos guisos Simplemente que no te gusta Pero es su manera de ser Donde estudió Donde estuvo Lo que aprendió Fútbol europeo Y para mí creo que Entiendo, ¿no? Esa parte de decir Es que me tiene que gustar Pero si el jugador dice No me gusta pero me da resultados ¿Qué quieres hacer? Pero parece que sí los ha convencido O sea, porque yo entiendo Hacia dónde va el cheliz Que ese verso Hay muchos futbolistas A los que no les gusta Pero acá pues Pues sí está dando resultados O no aparentemente Está dando resultados Podrá Cuando se eche el discurso En conferencias de prensa Y otra vez No es crítica Pero no es No es tan populachero Como nos gusta No tiene el picante La pimienta De esas entrevistas Imagínate, Cheliz Entonces En la charla Prepartido O ese día O durante la semana El futbolista Se tiene que quedar dormido Y dice Bueno, ya Lo que sigue ¿No? Despiértame Motívame Anímame Ya, ya está motivado Ya está entrenado Ya sabe lo que tienen que hacer Y lo hacen Ese es el gran chiste Que educó Educó A leer en inglés A gente que no sabe hablar en inglés Ondereter Toda la semana Toda la semana El flujo Toda la semana Toda la semana Es la semana Es la semana